En el transcurso del patrullaje, vecinos del barrio de Ancalá alertaron sobre un robo ocurrir en un establecimiento ubicado en la intersección de Los Girones, La Unión y Florida. Los agentes al acudir visualizaron que los vecinos tenían retenido a dos sujetos identificados como Eduardo Vivas y John Bendesú, quienes eran acusados de robar bebidas alcohólicas de una licorería que se hallaba cerrada con rejas. De inmediato los agentes intervinieron a los sujetos que se hallaban en aparente estado de ebriedad y junto a los agraviados fueron trasladados a la dependencia policial del distrito para las diligencias correspondientes.